Mira, mira. Mira, mira. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Mira, mira! ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Pasa! ¡Yeah! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Yeah! ¡Mira! 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 ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! Oh no! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Paza! 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 ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Paza! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Paza! ¡Yupi! ¡Paz! ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Paza! ¡Paza! ¡Paz! ¡Paz! ¡Paza! 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 ¡Paz! ¡Muy bien! ¡Paz! ¡Paza! ¡Paz! ¡Pap! ¡Oh, no! ¡Paz! ¡No! ¡Yeah! ¡No! ¡No!